Las oficinas municipales de apoyo a la discapacidad, mejor conocidas como OMADIS, promueven la inclusión de las personas con discapacidad. Hola a todos y todas, mi nombre es Amilcar Durán, soy el director ejecutivo de la Fundación Red de Segurientes y Personas con Discapacidad. Desde el domingo uno hemos venido trabajando fuertemente con el sector de personas con discapacidad bajo tres programas fundamentales. Uno, salud. Dos, empoderamiento económico. Y tres, derechos humanos. Específicamente en derechos humanos en esta ocasión les vamos a hablar de las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad que hemos ejecutado directamente a nivel local y en diferentes municipalidades. Este programa tiene básicamente acercar todos aquellos servicios que están relacionados a las personas con discapacidad a nivel municipal. Actualmente hemos trabajado fundamentalmente con asociaciones de personas con discapacidad, con coordinadores de las oficinas municipales y alcaldías municipales, junto con la Fundación Red de Sobrevivientes, para trabajar en todo aquello que está relacionado a la discapacidad. Actualmente estamos trabajando en siete municipios que son Comasagua, San Luis Talpa, El Carmen Bucatlan, Quesaltepeque, San Martín, Tonacatepeque y finalmente en Panchimalco. Bueno, la alcaldía municipal, para darle una idea general, OMADIS gestiona todo el tipo de proyectos para las personas con discapacidades en San Luis Talpa y la alcaldía es la que hace toda la parte administrativa. Si usted puede ver, por ejemplo, en este año, de enero a junio del 2017, nosotros habíamos gastado en la oficina municipal de OMADIS 4.150 dólares. Esto se refiere, nada más en un corto periodo, de lo más relevante, llamémosle, local, internet, transporte, pago de empleados, o sea, una serie de situaciones que son como de cajón, sin contar una serie de apoyos que muchas veces no se llevan contabilizados, ya que es una ayuda para las personas y yo no lo veo como un punto de número, sino que como una ayuda. A través de las OMADIS, hasta este momento, estamos llegando a una cantidad de 187 personas que han salido beneficiadas a través, digamos, de esta oficina que se ha instalado en la alcaldía municipal de Panchimalco a través también de la institución que ha donado, digamos, y que ha proyectado también este, vaya la reunión a este proyecto, para beneficio, digamos, de las personas desfavorecidas. Nace la idea, como municipalidad, escuchando a las personas, abrir una unidad que atendiera a estas personas. Ahí, pues, cuando tuvimos ya el apoyo de la red, y que gracias a Dios hemos trabajado mucho con la asociación, tenemos un taller de carpentería que están trabajando ahí los señoras de la asociación, también tenemos una escuela, pues, de los días sábados, del sistema Braille, que estamos trabajando también, y creo que agradecerle primero, como decimos, a Dios por esta unidad y el apoyo que hemos tenido de la red de sobrevivientes, de USAID, de todos ustedes, que siempre nos ha apoyado. Lo que hemos pensado es apoyar a las personas con discapacidad, con canastas básicas, y en algún otro implemento que ellos necesiten para su emprendedurismo, también porque me doy cuenta que hay personas que tienen sus propios talleres, y en conjunto están trabajando. En primer lugar, ingresos económicos, proyectos de emprendedurismo, y es necesario aumentar el nivel académico de las personas con discapacidad. Ahora se les está apoyando a las personas con discapacidad visual con el sistema Braille. Ahora trabajando con la Fundación de Redes de Sobrevivientes, y con personas de discapacidad, IOMADES, y la Municipal de San Martín, poco a poco vamos transformando, vamos apoyando a estas familias que tanto lo necesitan, y como alcalde municipal, bendecido por ver esas sonrisas, cuando se les están entregando esas sillas, esas muletas, ese capital semilla, soltándole tal vez algunos problemas que, por muchos años, no se les había sido tomada en cuenta. Las oficinas de IOMADES buscan contribuir al desarrollo de personas con discapacidad a través del acceso a servicios de apoyo. Estamos teniendo un apoyo en conjunto, estamos trabajando la Fundación Redes de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, El Salvador, la Alcaldía Municipal, y la Asociación de Personas con Discapacidad de San Luis Talpa. Estamos trabajando en conjunto todo para el beneficio del sector con discapacidad de nuestro municipio. Las necesidades que nosotros tenemos a la vista es rehabilitación, la búsqueda de un empleo para personas con discapacidad, accesibilidad en el municipio, también el conocimiento de derechos hacia las personas con discapacidad en la población, de igual manera la búsqueda de recursos para las personas con discapacidad. Yo siento que lo que a mí me brindaron, hoy lo estoy brindando para las personas que lo necesitan. El beneficio que se le ha dado a nuestra población aquí en Pancho y Malco ha sido bastante grande. Hemos donado 76 sillas de ruedas, hemos donado diversidad de equipos de movilidad, hemos dado capital semilla para las personas también con discapacidad. Se está trabajando de la mano con la Asociación Adisto. De esta manera, OMADIS y la asociación brindan un mejor servicio hacia las personas con discapacidad en nuestro municipio. Un aproximado de 150 personas con discapacidad han sido beneficiadas, favorecidas en muchas áreas. Es importante reconocer el liderazgo, organización y compromiso de las asociaciones de personas con discapacidad. Yo como presidente coordinamos con la encargada de la Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad para hacer gestiones juntos, tanto como municipalidad a través de la OMADIS y a través de mi persona como líder de la sociedad civil. Hacemos gestiones juntos. Como abinco y como presidente, decirles que sí, es recomendable que existan este tipo de oficinas porque son las que le dan el seguimiento al 100% al tema de discapacidad y son las que dan fe e información directa a todas las personas que tienen dudas sobre el tema de discapacidad. Hasta la fecha son 113 personas. Como socios directos que tenemos en padrón son 83 a nivel de los 9 cantones y 45 caseríos que tienen el municipio. Como resultado de este trabajo nos sentimos muy satisfechos. Pues hemos logrado incidencia a nivel local, hemos apoyado con ayudas técnicas, inserción laboral, apoyos a negocios productivos, también hemos elaborado el censo poblacional a nivel local y hemos convertido también en referente a las OMADIS a nivel institucional. Bueno, Las Redes es una fundación muy bonita, muy beneficiaria para todas las personas con discapacidad porque yo por medio de esta fundación tuve lo que es una silla de ruedas para mi niño. He crecido de una gran manera, ya que la oficina a nosotros nos ha dado muchas charlas, capacitaciones de autoestima, capacitaciones de nuestros derechos como personas con discapacidad. Entonces la verdad, antes pues con temor a la sociedad no sabíamos nada de eso. En cambio ahora, a través de la oficina OMADIS, nosotros ahora, yo en lo personal, ya sé cuáles son mis derechos, los que me tienen que cumplir, entonces la verdad me siento bastante bien. Pues a partir de que OMADIS fue puesta aquí en el municipio de San Luis Talpa, nosotros por parte de la niña de su discapacidad hemos recibido que nos ayudaron para poner una peluquerilla. Y pues a partir de allí yo siento que nos ha ayudado bastante porque habían cosas que tal vez mi esposo no las tenía y por parte de redes de sobrevivientes, personas con discapacidad, pues las logramos obtener y con eso fue una gran ayuda porque hemos viajado mucho para el hospital con ellas y por medio de eso ha sido una gran ayuda, una gran bendición de parte de redes de sobrevivientes y la oficina de aquí de OMADIS. Nuestro agradecimiento a los alcaldes, a las asociaciones de personas con discapacidad y a todos aquellos actores que se involucraron durante el proyecto. Asimismo, invitamos a otras municipalidades que aún no cuentan con una oficina similar a esta a que también se puedan asociar con nosotros. Nosotros también ponemos a disposición este video y también lo que es una metodología para implementar este proyecto. Muchas gracias a todos. Este resultado es gracias al aporte de las municipalidades, asociaciones de personas con discapacidad y la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad con el financiamiento de la Fundación Interamericana, por sus siglas en inglés FIA. Menos barreras, mayor inclusión.